Y que la cuja, por allá, y que la cuja, por aquí, y que la cuja, por allá ¡Déjalo! ¡Vamos a mi cumbia! ¡Vamos a la cuña de mi pelo! Hay gente malabrada que mi vida quiere guiar Hay gente malabrada que mi vida quiere guiar Más no sabe que mi amor, a Catalina quiero dar Más no sabe que mi amor, a Catalina quiero dar ¡Oh! ¡Chiquilla! ¡Cántalo, cántalo! La gente habla, habla ¿Y que la cuja, por aquí? ¿Y que la cuja, por allá? ¿Y que la cuja, por aquí? ¿Y que la cuja, por allá? ¿Y que la cuja, por aquí? ¡Por aquí! ¿Y que la cuja, por allá? ¿Y que la cuja, por aquí? ¿Y que la cuja, por allá? ¡Así! La cuja, por allá? ¿Qué sabe, qué sabe, qué sabe a bailar? La cuja, por allá? La cuja, por allá? ¿Por qué la fama acaba de llegar? La cuja, por allá? La cuja, por allá? ¿Y que 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 la cuja, por allá? La cuja, por allá? ¿Y que 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 la cuja, por allá? Arriba, manos arriba, las manos arriba, arriba, la palma, las manos arriba, mano para 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 arriba, y seguimos recordando otra exitazo, el Chico de Oro, cumbia de colección, cumbia de recuerdo, al estilo de toda el Chico de, será nuestra línea, espérale al estilo, vamos a bailar con ese premio orquesta Chico Barra, con toda la gente de Santa, toma la moza, ¡como dice! ¡Suscríbete! 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 La tarta niña tonta Que te siga amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te tengo amor Pero si pongan en besos La tinta tonta Que te siga amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te tengo amor Y para todas las niñas bonitas Que te están bailando Para todas las chicas enamoradas Con mucho cariño Y para todas las solteritas 2023 Y que se vayan en 2024 Y para todas las solteritas 2023 Y para todas las solteritas 2023 Y a pesar de todo 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 Y anoon Que estas me dieron Y a pesar de todo, y a pesar de todo, ya te perdonó Pero mi pobre, que es una niña tonta, que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo, ya te perdonó ¿Y dónde está la paletita más adelante? Levantame la mano, a ver ¿Dónde está la gente más adelante con las manos arriba? ¡Vamos, Gonzanella! ¡Saludos! ¡Vamos! Y a pesar de todo, y a pesar de todo, ya te perdonó ¡Saltan los huecitos provenidos! ¡Eso que no me sale todavía! ¡Así! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Siguimos, Camargo! ¡Nos han sido de la buena música! ¡Gracias! ¡Dímelo! ¡Te voy a llevar a mi clase de baile! ¡No mentira! ¡Mañana me matriculo en la escuela! ¡Vivo, vivo! ¡Con fe, con fe! ¡Seguimos! ¡Llévame la gente porque muchas se burlan de mí! Me extraño tus besos Me extraño tus ojos Me extraño en tus brazos Acércate de mi tu plaza Con dulce mirar No me puedo olvidar Alimentar mi ser ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir? Si me falta yo ¡Esta serie de amor que siento por ti! ¡Esta serie de amor que siento por ti! ¡Esta serie de amor que siento por ti! ¡Gracias! ¡Me extraño tus besos! ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, ganamos otra vez. Díselo. 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 Que hay en mi vida... Que hay en mi amor... Oh, Dios, mis sueños, oh, Dios, mis sueños A mi evolución, pena de mi vida Pena de mi amor Oh, Dios, mis sueños, oh, Dios, mis sueños A mi evolución, pena de mi vida Así, saca la pasita, saca la pasita por ahí Eso, uh, y ¿dónde están los aplausos, chicos? Qué bonito, vamos a pedir 3-1 bien fuerte por esta fiesta Chicos, 3-1 fuerte por la fiesta de aquí No pasa nada, chicos, o sea, ¿qué está pasando? Espera, 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 creo que los invitados no han venido No, sí, a ver, nuevamente, nuevamente ¿Dónde están los invitados? Que me levanten la mano a ver todos los invitados La gente que quiera leírla, por favor, ahora sí 3-1 bien fuerte y hit Y hit Y hit Una más por si acaso y hit Ahora sí, se siente más o menos, se siente más o menos Ahí está, poquito a poquito esto se va poniendo bueno, ah Así que hoy día nos amanecemos, chicos Y por ahí, salud por aquí, salud por allá Seguimos con la buena música Seguimos con el amplio repertorio musical Oye, mi hermana Ya, ya, ya está todo listo, ¿no? Por fin Por fin, por fin Ya, de ahí te voy a vender unos cuantos poquitos me encima voy a llamar, Juan Lo máximo también Muy bien Bueno, pero eso Tiene que continuar, este tiene que seguir, por supuesto Con este público lindo Con toda la chica soltera ¿Alguna chica soltera en esta noche? ¿Dónde está la soltería? A ver ¿Alguna solterita? No hay ninguna soltera La única soltera Claro, solterita ¿Por ahí? Soltera por la parte izquierda, a ver Ninguna soltera Ahí está la solterita en la parte de atrás Ah, solterita también, solterita Sí, solterita Y así vamos a estar soltera por siempre y para siempre Ok Continuamos con la buena música Vamos a ver chimpote Mejor sabe que van a acompañar Mejor madridona ¿Y dónde están los machos? ¿Dónde están los machos? Los que matan en esta noche, a ver Qué rico Y deje a nuestra línea Venga, tíratecito Venga, lo sé, claro La bote y el marco ¡Venga, tíratecito! ¡Venga, tíratecito! Me dice que soy machista porque yo hago este rato Me dice que soy machista porque yo hago este rato Bachista porque yo hago este rato Replito noemi Voy a darme el marido macho Voy a darme el marido macho Igual seré mi mamá Voy a darme el marido macho ¡Vamos! Voy a darme el marido macho Vamos a bailar regla Y ahora Seguimos recordando ¡Y nos vamos a Bolivia! ¡Maledicto! 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 Pero son puras palabras Por eso soy de ti Me vas por tu lado Para no volver calma Para no me sufrir Por lo que haré que decir Yo quiero estar lejos y no me han apuntado Yo quiero estar lejos y no me han apuntado ¡Muy bien! ¡Electo! ¡Electo! ¡Legando el estilo a la mitad! ¡Legando el estilo a la mitad! Y ahora, donde se la parejita, ¿sabes? ¡Y nos vamos! ¡Oigan, hermano! ¡Nos vamos a México! ¡Aqueguen! ¡Vamos! ¡Aqueguen! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la bendita! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Eso! ¡Vamos! 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 No vuelvo a marcha, no me quiero ver No sufrimos tanto cuando querés ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos! 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 Bueno, vamos todos a ver con este Mentira, cuando me desvía, soy de la coro para ti Mentira, cuando me desvía, que se me va a dar a su mí Mentira, si te venía, mi amor no va a ser mi brazo menor Mentira, si yo te ría, me destrozó tu corazón Con tu mentira Y la palabra por arriba, ¿dónde está? Y ahora, y nos vamos hasta Santiago de Chile Van a recordar, a ese tremendo que es a tu propena Vamos, vamos, les impone Con palabras sentidas, hoy quiero decir que me gusta Lo que estás a ver, si no es más claro que da Y hoy quiero decir que me gusta y me gusta que me va a completar Y el que jubiliza es culpable La naturaleza fue buena contigo Y me gusta todo de ti, tu sonrisa, con tu ojos, con tu cara Y su amor me ha dado un besito a darme Si me besas, me llevas del cielo Siento que no te voy Me gusta todo de ti, me grita Tu alegría no te voy a dar Y yo a tu lado, como estás en el corazón No es para que lo que yo merezco Siento que no te voy a dar Cuando me gustas Muy bien, Mati Como dice En Rigo Así, así Seguimos Y ahora Y nos vamos Hasta el norte de Sudamérica Claro Nos vamos a Ecuador Qué rico Vamos Ay, mi amor Cienes franquilla Y déjate el destino Franquilla Esta bófera Tú logras ya Eres tú lo que más amó Eres tú lo que más amó La razón de vivir Lo que te expuso en mi camino para mí La razón de vivir Lo que te expuso en mi camino para mí Si la sabor al chocolate No me gusta Si la sabor al caramelo Lo que prefiero Si la sabor al chocolate No me gusta Si la sabor al caramelo Lo que prefiero Si la sabor al caramelo Como Y como en ti Con tus besos Venga, rosito Con tu amor Sabor al caramelo Sabor al caramelo Y como en ti Con tus besos Venga, rosito Con tu amor Sabor al caramelo Y ahora nos veremos En nuestro rico panu Vamos a zapatillas ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Bien, bien, 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 bien! Y estamos en mama ¡El chimpate! ¡Ya, ya, zapatoyito! ¡Ya, ya, zapatoyito! ¡Ya, ya, zapatoyito! ¡Eso! ¡Ya, ya, zapatoyito! Chau, 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 chau. Lloro por quererte, ¿cómo le dice? Por amarte, por desearte. ¡Bien rico! Lloro por quererte, ¿cómo le dice? Por amarte, por desearte. Ay, cariños, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñitos Nunca, 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 pero nunca me abandones cariñitos ¡Sí, sí, sí! Mية, marcelito Sal, salta, hamipad锢 Sal, salta, zapaterí早o ¡Han, salta, zapaterí ballot! ¡Sap! ¡Sap! ¡Sapaterito! ¡Sap! ¡Sapaterito!